El día de hoy la vemos aquí en nuestra queridísima Alison quien celebra sus pies de primavera, 15 años extraordinarios ¡Denle el aplauso incesante! Para mí es un gusto y un honor presentarla ante familia y ante la sociedad como la señorita Alison Miriam Zúñiga Vaina Muchísimas gracias por su compañía Ahí saludando entonces a la hijada con todo el cariño Ahí está también de parte del padrino Más adelante, ahí está en este momento haciendo la entrega de este precioso aro En nombre mío y creo en nombre de todos los presentes hacer un brindis de honor por tu cumpleaños y que la vida que te depara sea una vida de mucha felicidad y todos tus sueños se cumplan Salud Salud Muy bien, salud, salud, eso es Brindando de la copa de la felicidad Y las palmas Las palmas Yo nací, yo nací, yo nací y mi comida para mí Por hacer que morir Entra en mi suave y su pantalón Entra en mi suave y su pantalón Las múlgas datan las chichas chui Ay tranadanatá, ch middle free Ay tranadanatá, ching money Y ahora todo el mundo con las palmas A ver Felicidades A ver chicas Hacemos la cinta y la tonta rápido ¡Ejalamos las cintas! ¿Quién tiene la cinta y quién tiene el arito? ¿Cómo se llama? ¡Epa! ¿Cómo se llama? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!